La periodista Carmen Aristegui tendrá un nuevo programa informativo en Grupo Radio Centro. A partir del 17 de octubre de 7 a 10 horas de lunes a viernes por la frecuencia 97.7 FM, se podrá escuchar el nuevo espacio de la periodista. El periodismo de Carmen Aristegui y la fuerza de audiencia de Grupo Radio Centro hacen que este noticiario esté destinado a convertirse rápidamente en el espacio informativo más escuchado de la República Mexicana, indicó el consorcio radiofónico a través de un comunicado. Carmen Aristegui es una referencia diaria con enorme credibilidad e influencia en la opinión pública mexicana, agregó tras darle la bienvenida a Grupo Radio Centro. Círculo Rojo Grande Almohadilla en Vivo La BBC Radio rompió sus lazos laborales con la comunicadora en medio de una polémica surgida por el despido de dos integrantes de su equipo, lo que hizo que Aristegui tira un ultimátum a la empresa para que fueran reintegrados. Los dos colaboradores despedidos formaban parte del equipo que sacó a la luz a finales de 2014 el reportaje de La Casa Blanca, relacionado con la compra de propiedades a contratistas del gobierno de Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera. Golpe de censura El contrato de la empresa fue ilegal El contrato de la empresa ha ido a la Suprema Corte de Justicia para seguir peleando este asunto. La Suprema Corte decidió admitir esto, y veremos qué resulta, aseveró.